La gente lo pidía. Sí, tenía que volver. Aparte porque la última vez fue media frustrada porque fue en pandemia. La tercera temporada la estábamos haciendo en Espacio Teatro, donde ahora la vamos a hacer de nuevo. Y volver a Espacio Teatro ya también era como... tenía toda una cosa como sentimental ahí. Y este... pandemia. Una función, pandemia. Nos quedamos con todas las ganas de seguir haciéndola. O sea, ya volver a encontrarnos y todo había sido un montón. Pandemia. Bueno, después el Galpón nos dio la posibilidad de hacer dos funciones más y en eso quedamos. Entonces estábamos esperando este momento de decir que pase todo esto que fue horrible. Los últimos años para todos los artistas fue espantoso tener que volver. Y nada, y ahora más que nunca. Sí. Ellos ya vienen con tres temporadas arriba. Las llevan de taquito y bueno, integrarte a donde ellos ya tienen todo armado. y aparte con una nueva dirección que no es menor porque cambió toda la obra. Esta es otra escena. Entonces, el contexto de la obra si bien es el mismo, la diversión, la comedia está más a flor de piel. Sí. Así que eso es... A mí me encanta. Es una familia muy normal y se trata de que justamente la madre de la familia invita a sus hijos a la cena porque quiere dar una noticia importante. Esa noticia importante, yo no sé qué va a pasar con esa noticia importante. El tema es que empiezan a caer invitados, se descubren secretos, o sea, la cena pasa a ser otra cosa. Y bueno, pero todos... Siempre hay un lado del humor. En esa continuidad que tenemos todos de que a todos nos pasa, ¿no? En la familia hay de todo y bueno, a veces pasa todo junto. Bueno, nos reímos de las tragedias, por lo que pasa. Porque pasan cosas a veces graves como decís, con el tiempo, te empezás a reír y decís, ¿cómo puedo pasar? ¿Cómo no disfruté de esto? ¿Cómo lo vivencias, no? El momento cuando te cae una noticia o algo y después pasaron dos meses y esto... ¿Cómo estaría cada uno su cabeza? ¿Cómo te come la vida? De las cosas cotidianas, de la rutina. Es impresionante. Y no te parás, no te parás un segundo, ¿eh? A pensar ahí, mirar para adentro. La esencia, el equipo y lo que es la cena, no. O sea, volvés a encontrarte con algo diferente, pero la esencia está. Y eso es también lo que más disfrutamos. Porque fue un equipo que viene desde hace mucho y como que pasamos por situaciones diferentes todos juntos. De pasar a ganar un premio, de no ser nada, nadie, no nos conocía nadie, a que hicieran fila para sacar entradas, hacer una gira por el interior, a que la gente llenara un teatro de 450 personas y nos aplaudieran de pie. O sea, entonces todo eso hizo que el equipo se agarrara tanto y igualmente incorporar a alguien nuevo hace que también, no se lo hagamos nuestro. La energía que se mueve, se lo hacemos nuestro. Una re linda energía. Es re lindo, es re lindo. Anteriormente nos estaba dirigiendo la persona que también la escribió, que es Fernando Truco y en este momento ahora nos está dirigiendo Gustavo, que también es lo que le da como otra chispa también, ¿no? Es como, eso sí, es lo que cambia por ahí un poco, ¿no? Nos mueve, nos saca un poquito de nuestra zona de confort, que está bueno, es un desafío, pero también hace que se haya como otro aire, ¿no? Un refresco. Está bueno, sí, está bueno. Muy bien.